La mente negativa es aquella que dice, no puedo, no lo voy a lograr, no lo voy a alcanzar. Eso está muy lejos. Dice la Biblia en Filipenses 4.13, todo lo puede en Cristo que me fortalece. El polo negativo que está en tu mente, cámbialo por uno positivo, así como Cristo. Y aférrate al si se puede, si vas a triunfar, si lo vas a lograr, si lo vas a alcanzar. Y todo lo que emprendas a hacer, te va a salir bien. Porque a Dios le gusta trabajar con gentes que tengan mentes positivas. Disfruto vivir al cielo, camino confiado cerca de ti.